Ahora todos se acuesten temprano Porque temen que se lo ven rato Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Una psicopatada, uno alto Para poder me arrestar El piquillero neto Para poder me arrestar La patrulla me está vigilando Quiere saber que se está cocinando El juez me tiene firmando Y los del grupo 22 me están investigando Cuando se tiren de emboscada Me voy a dar la fuga en la moto robada Y si me cogen no pasa nada Llamo al abogado La mamá mía siempre me decía Nunca te fíes de la policía Esconde bien la María Pa' que no te lleven a comisaría Todos los días prendo uno de hate Una moña de 0.6 Ni todos los quinquilleros son delincuentes Ni todos los poligomas cumplen la ley Ok, tu tío Ramón Es una buena persona de buen corazón Pero el agente Ramón Es un cabrón, es un abusón Yo no la hago daño a nadie Solamente estoy fumando mumblón Los verdaderos ladrones son ellos Que roban a toda la nación Como pienso distinto Dicen que estoy loco Que soy un enfermo La única droga que vendo Es la de mi cuaderno Si el trabajo de la policía es protegernos Dime a nosotros ¿Quién nos protege de la policía y el gobierno? Papá tuya me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder bienestar Para poder bienestar Señor agente Yo soy cantante No delincuente Ni traficante Como mucho vendedor ambulante Soy una persona normal y corriente Con un futuro brillante Voy a hacerme rico Con Dios delante Antes que me mate No me canten 20 Yo vivo en un barrio caliente Esto es zona de gáncer Por eso tengo mi expediente Aunque ya no jodo como antes Mucha gente me critica Porque fumo estupefacientes Habría que hacerle un test antidopina A los presidentes ¿Tú crees que porque tienes Una placa en el pecho? Tienes derecho Abusar de nuestros derechos Siempre están al acecho Me quitan la hierba que cosecho Me acusan de cosas que no he hecho Hasta que no me arrestan Nostalgia y pecho Jejeje Ay Dale pa' llama nega Una vainilla Con azúcar de leche Y miel de abeja Yo soy el quinquillero neto Arrocito En los botoncitos La patrulla me está vigilando Está pendiente De todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar Con los crespos Porque las malentrantes Me desprecian Voy a llegar diciendo Que soy jardinero